sean bienvenidos a este canal espero y se encuentren sumamente bien avance el siguiente capítulo de la telenovela la reina del sur gracias por estar aquí conmigo el día de hoy estaremos platicando sobre lo nuevo que viene en la reina del sur así que sin más detalles empezamos la reina del sur temporada número 3 luego de tantas ansias y espera lo nuevo que viene será fenomenal tanto así que la noticia que le traemos es de la vampirita y el bello colombiano una excelente noticia como todos recuerdan esta pareja en el año 2019 cuando la temporada número 2 recién casi terminaba y empezaba y todo lo demás aceptaron casarse rocío acepta la propuesta no obstante son simplemente esto no es que la acepte y ya y ahí la historia acaba ahora es donde viene la boda ahora es donde vienen los hijos y el compromiso unas de las mejores cosas que pueden pasar en esta temporada es saber que la vida de rocío y el colombiano irá por un buen camino el cual marcha muy bien luego de años de noviazgo el colombiano se ha dado la tarea de preparar todo un lugar hermoso para poder decirle a rocío que ya tienen la fecha exacta para poder casarse paloma y rocío están bastante ansiosas porque son hermanas y están en la espera del vestido de novia en toda esta travesía veremos como rocío aparentemente tiene unos malestares como que está embarazada efectivamente llegará otro integrante a la familia y en hora buena rocío se encuentra preparada para ser madre la reina del sur al parecer tiene bastante ansias de ser algo bueno y por supuesto que será algo para toda la familia ya que la reina del sur tendrá una nueva y mejorada versión la cual va a dejar atrás el narcotráfico y las drogas para dar un tema mejor y para resaltar la belleza de latinoamérica para dar lo mejor de méxico y enseñarle a todo el mundo que méxico puede mejorar además es una historia que redacta cómo las personas llegan a este punto de su vida teresa mendoza se la será la madrina de la boda y por supuesto del lindo bebé de este matrimonio saldrán cosas buenas ojalá que paloma también tenga a un esposo bueno y encuentre la felicidad encuentre a un buen candidato para compartir su vida con ella un buen hombre que sepa valorar y respetarla el colombiano hará la propuesta de todo lo demás para irse a vivir a solas con rocío y por supuesto que sofía va a acompañar a esta pareja sofía está al cuidado de su hermana rocío paloma y el colombiano ya que teresa mendoza se encuentra lejos de casa también vamos a ver el reencuentro de teresa mendoza con todos sus familiares para ella será algo sorpresivo ver a rocío embarazada teresa mendoza quiere bastante a rocío y a paloma como si fueran hijas de ella pero realmente estas jovencitas se han ganado el cariño de todos los fanáticos y de que hay del castillo nuestra hermosísima teresa mendoza todo esto y más estaría pasando cuéntame te encantaría ver a rocío al lado del colombiano ahora donde están en una mejor etapa de su vida donde van a comprar el vestido de novia hacer todos los planes para el nuevo integrante de su familia crees que sea hembra o sea un varoncito que te gustaría ver realmente teresa mendoza sería madre por una segunda vez entre estas preguntas todos los fanáticos están alterados ya que se ha rumorado que teresa mendoza tendrá a un galán en la historia este galán aún no sabemos cuál será su nombre en la reina del sur pero su nombre real es pepe rapazote es un bello galán el cual teresa mendoza tendrá a su lado pero obviamente que teresa mendoza es la más hermosa de toda la novela